Como broche de oro para la charla, ¿con qué mensaje te gustaría despedirte de los oyentes? Pues mira, me gustaría que se tomaran su tiempo para escucharse, para sentirse, para conectarse con quienes son ellos. Porque cuando te atreves a eso, te das cuenta de que el mundo se abre a tu paso. Por eso, muchas veces estamos condicionados por otras ideas que no son nuestras y llega el momento, a todo el mundo le llega, pero si estáis escuchando esto no es por casualidad, llega el momento de verdad que tienes que tomarte en serio, que tienes que darte cuenta de que estás aquí para algo y explorar, explorar qué es lo que te hace feliz, qué es lo que hemos venido aquí a ser felices, qué es lo que te hace feliz, sigue por ahí, sigue por ahí. Y aunque tengas que dejar un montón de cosas por el camino, que verás cuando empiezas a andar, verás que esas cosas no eran tan importantes ni eran tan necesarias, verás que la vida es maravillosa y que las cosas suceden. Y puedes estar siempre feliz, con esa actitud de confianza, con esa actitud de que el mundo de verdad está para ti, está de tu mano y todo es amor si tú lo permites. Y eso es lo que me gustaría que tuvieran en cuenta, que se escucharan, que se permitieran ser quienes son, y que se atrevieran a hacerlo.